¿Cómo? Sobre Fidel Martínez a Barcelona Sporting Club. Yo sería un loco si nos ponemos a hablar de refuerzo, que fue la pregunta tuya. Hoy, cuando estamos a cuatro partidos de un parate, y cuando necesitamos que todo el mundo hoy aquí esté metido en lo que tiene que hacer. Ahora, Fidel Martínez es un referente del club, alguien que queremos mucho, por supuesto que nos gustaría que esté, y a él le encantaría regresar. Bueno, eso sí se puede decir, pero de ahí a que vaya a concretarse, lo vamos a definir a partir del primero de junio, porque hay un tema económico que ustedes conocen y que realmente es comprometido. Ojalá lo podríamos traer. Es decir, saldrán jugadores. ¿Cómo? Saldrán jugadores para la segunda etapa. Sí, saldrán. ¿Usted cree que lo vamos a decir hoy? Por eso. Entonces, está de mala pregunta. Gracias. 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 Gracias.